Bienvenidas a la lección 3.6 del módulo 3 titulada componentes de una figura. En esta lección veremos cuáles son los componentes de una figura y explicaremos las características principales de cada uno de ellos. De acuerdo con el estilo APA, las figuras cuentan con los siguientes componentes, el número de la figura, el título, la imagen, la leyenda y la nota. A continuación explicaremos con detalle cada uno de ellos. El número de la figura es el primer elemento que se escribe y debe aparecer en negrita, tal y como se puede ver en resaltado en amarillo en este ejemplo. A continuación tenemos el título de la figura. El título de la figura ofrece una breve descripción clara de ésta. El contenido básico de la figura debe ser fácilmente inferible o producible a partir del título. El título de la figura aparece justo una línea por debajo del número de la figura a doble espacio. Además debe aparecer en cursiva. En esta imagen de ejemplo podéis fijaros en estos aspectos del título de la figura. Seguidamente tenemos la propia imagen de la figura que hace referencia al elemento visual en cuestión, es decir, al gráfico, dibujo, fotografía, esquema, etcétera. La imagen de la figura debe tener una resolución y nitidez suficiente para ser fácilmente legible. En la imagen se utiliza una fuente simple, sans serif, por ejemplo Arial o Calibri, con suficiente espacio entre las letras para evitar solapamientos. El tamaño de la fuente debe ser uniforme en toda la figura y debe estar entre los 8 y los 14 puntos. Es importante limitar el número de diferentes sombreados que utilices en una única figura. Cuando utilices diferentes sombreados para referir distintos segmentos o categorías, elígelos de manera que se distingan claramente entre sí. Debe evitarse el uso de colores, excepto cuando sea necesario para comprender la información, por ejemplo en imágenes de resonancia magnética funcional, ya que esto conlleva altos costes de reproducción para los materiales impresos. Una figura puede dividirse en paneles en lugar de crear figuras separadas para imágenes distintas. Si la figura incluye múltiples paneles, se pueden etiquetar de manera opcional utilizando letras mayúsculas, por ejemplo A, B, C, ubicadas en la parte superior izquierda del panel. Si los paneles están etiquetados, en el texto general se refieren como, por ejemplo, figura 3B o panel 3 de la figura 3. Si los paneles no están etiquetados, deben estar referidos según su posición, por ejemplo el panel de arriba o el panel de la derecha. En la nota de la figura general, que explicaremos a continuación, se debe explicar cada panel. Si las figuras incluyen citas de otros trabajos, debe seguirse el formato de citas en el texto. En este ejemplo puedes ver resaltado en amarillo la imagen de la figura. En este caso, la figura está compuesta por cuatro paneles diferentes que están etiquetados con las letras A, B, C y D. En este caso, se ha optado por elaborar una figura multipanel en lugar de hacer figuras distintas, porque creemos que presentar estas imágenes de manera conjunta facilita su interpretación y la comparación entre ellas. Por su parte, la leyenda puede utilizarse para explicar los símbolos, patrones, sombreados o estilos de líneas que aparecen en la imagen de la figura. Debe presentarse dentro de los bordes de la figura. La nota añade contenido que no puede entenderse por sí mismo a partir del título o de la imagen. Por ejemplo, pueden incluirse en este componente las definiciones de las abreviaturas utilizadas en la figura. Se coloca debajo de la figura. Aquí podéis ver resaltada la nota de esta figura de ejemplo. Como veis, y siguiendo lo que hemos dicho anteriormente, en la nota se han descrito uno por uno cada uno de los paneles que componen la figura. Por último, cabe destacar que no todas las figuras incluyen necesariamente leyenda y nota, sino que se incluirán sólo cuando haya elementos que necesiten definirse para su comprensión. La información que se aporta en la leyenda o en la nota debe ser suficiente para que la figura sea comprensible en sí misma. Además, los símbolos, las abreviaturas y la terminología de la nota y la leyenda deben coincidir con los símbolos, las abreviaturas y la terminología de la figura de otras figuras del documento y del propio texto. Pueden combinarse figuras simples en una figura con múltiples paneles, en el caso de en el que presentarlas conjuntamente facilite la comparación entre sus resultados. En este vídeo hemos visto cada uno de los elementos que componen una figura, dando fin con ello al módulo 3 sobre elaboración de tablas y figuras. Para más información sobre la configuración de tablas y figuras en estilo APA podéis consultar este enlace. Nos vemos en el siguiente módulo.